Aumenta la preocupación por el ataque que sufrió la periodista Adela Gómez en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Para ella el incendio de su auto fue un acto mafioso que puso en riesgo su vida. Se comprobó obviamente que esto fue exprofeso, que alguien incendió el auto, que lo rociaron con combustible. Todo eso es lo que hasta el momento sabemos. Seguimos y vamos a seguir en esto de saber quiénes fueron realmente los que hicieron este acto mafioso que incluso puso en peligro mi vida. La del atentado contra Adela Gómez es una causa sin testigos ni sospechosos. La oscuridad de la noche y un suburbio apenas salpicado de casas ayudaron a darle anonimato a los autores del ataque contra la periodista santacruceña. El intendente de Caleta Olivia asumió el compromiso de ponerse al frente de los reclamos para que la investigación se esclarezca. Sin embargo, ya pasaron cuatro días y no hay pistas firmes. En tanto, Adela Gómez está a un paso de dejar el periodismo. Sus cuatro hijos le dijeron a Coro, ya te pegaron siete perdigonadas y te incendiaron el auto. Es evidente que van por vos. Mis hijos creen que tengo que dejar, no correr más riesgos. Me parece que no hay derecho para tener a toda mi familia así, también a mis hermanas, a mis sobrinos, así permanentemente temiendo por lo que me pueda llegar a pasar. Dejo co anden. Adela Gómez Adela. Adela Gómez